Primero, que yo no me pude hacer responsable de WhatsApp de otras personas. Segundo, este muchacho yo no dije que es lejano, yo dije que le conocí durante la campaña política el año pasado. No expresé si es lejano o cercano, pero tampoco es cercano. Es una persona joven a la que trabaja dentro de mi partido político. No tengo estudio jurídico actualmente, no ejerce conmigo absolutamente nada dentro de la profesión. No necesito abogados y tampoco es funcionario de mi institución. No sé cuál era otra pregunta. ¿Tiene algún tipo de relación, alguna relación laboral, profesional? Solamente político, solamente porque es de mi movimiento, nada más que eso. Tiene uso de palabra.